Hola titis, os traigo un nuevo mapa de la nueva temporada que me llega el 13 de septiembre ¿Vale? El mapa se llama Héroes del aerodeslizador 2, o sea que ya nos va sonando Chicos, el vídeo lo he tenido que poner mucho más rápido, o sea un por 2 Básicamente porque el mapa es tan largo que no me cabía en un minuto para ponerlo en TikTok Así que bueno, ya podéis ver que es un aerodeslizador, igual que en la cuarta temporada Lo que pasa es que este mapa es muchísimo más grande Y la verdad es que las pruebas me parecen mucho, mucho más divertidas La verdad es que es bastante, bastante diferente ¿Vale? Que es un aerodeslizador, pero es muy diferente al otro Porque aquí no solo vas encima del aerodeslizador, sino que vas por otros caminos Y puedes buscar otras alternativas Que un mapa te dé otras alternativas, lo que hace es buscar protein, buscar sitios para llegar más rápido a la meta Y eso está, eso es lo divertido, eso es lo chulo Chicos, ¿qué os parece el nuevo mapa? Pónmelo en comentarios ¡Hasta luego!